No entiendo muy bien el punto de vista de las personas que se ponen a contar esas historias, dijo el cineasta Amato Escalante, sobre la creación de series sobre el narcotráfico. Al director le parece una buena idea retratar la violencia que se vive en México por el tráfico de drogas, para él, estas series no deberían ser criticadas pues se debe mostrar que el problema existe. Dice que la criminalidad que se ha vivido en México podría dar más argumentos para más episodios. Sin informarme, yo creo que la historia del narcotráfico en México da para mínimo otras tres temporadas. La idea de Eric Neumann, el creador, era empezar en Colombia y explicar cómo el narcotráfico empezó a colaborar también con México. Las redes están en, sacan a Conductor de Hoy por baja en la audiencia el cineasta, que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, dirigió los capítulos 5 y 6 de la cuarta temporada de la serie de Netflix. No hablar del tema y decir que para qué hacerlo es como darse por vencido. Al final de cuentas está contando una historia sobre el crimen y la acción, y eso ha existido desde los inicios del cine. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Pretender que no existe? Relacionado, Mauricio Ockmanin renuncia a El Chema por el bien de los niños La controversia sigue, el tema en la mesa es uno de los problemas que más duele al país. Escríbenos tu opinión. Con información de hoy y Agencia Reforma. Sorprende en el medio, le prohíbe Enrique a Meghan Markle usar este atuendo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.cremo.mx